Las personas que yo entrevisté fueron dos muchachas de 20 años, llevan dos años en la universidad y se podrán decir que ya han experimentado bastante como para poder darme su punto de vista sobre lo que es la violencia de géneros que pudiera haber en el ámbito escolar. Las entrevistas decidí hacerlas por separadas para que sus respuestas no fueran influenciar una a la otra o igual causar algún problema por la diferencia de opiniones. Al hacer la pregunta del género, me percaté que cada una tenía una respuesta diferente, enfocándose en diferentes cosas. Una enfocándose en lo que es la biología del humano y la otra refiriéndose al género como la personalidad de la persona. A un hombre le tiene que gustar el azul o que a veces que ellos tienen que ser el más fuerte y que la mujer puede ser que a ellas les tiene que gustar el rosa y a nosotros, pues a las mujeres tienen que ser un poco más débil y muchas de las veces más así. El género son las partes biológicas con quien un humano nació, o sea, por ejemplo, la vagina y el útero y luego para el macho va a ser el pene. Unos conflictos que pueden pasar con el género es de que está cambiando con cada generación, o sea, ya tenemos los transgénero que nacieron, que por ejemplo, nacieron hembra, pero se sienten como un hombre. Entonces puede haber que no mucha gente le gusta esa idea, o que hay personas que dicen que en unos días me siento hembra, en otros días, pero en unos momentos me siento como hombre. Al preguntarles sobre feminicidio, homofobia y lesbofobia, me dieron unas respuestas que en sí eran diferentes, pero al final el punto era el mismo. Sin embargo, cuando les pregunté sobre la homofobia, una me dijo que homofobia se refería hacia el odio o discriminación que reciben las parejas del mismo sexo. Homofobia es la idea de no... Homofobia, ok, homofobia es que no lo... es contra las parejas que son... Mientras la otra se refería a la discriminación que recibe el individuo, la que el individuo lucha día a día contra el ámbito laboral o familiar, etc, etc, etc. Cuando la gente está a contra de los homosexuales. Al hacer este tipo de preguntas, me di cuenta que no ninguna de las dos relacionó este tipo de cosas hacia la violencia de géneros que hay hoy en día. De hecho, a preguntarles que si ellas creían que había un tipo de discriminación en el ámbito escolar por su género o hacia personas no heterosexuales, ellas me dijeron que no. Una de ellas diciendo que en sí no, ya que tu orientación sexual no es algo que debe de venirse al tema hacia tu docente. Y diciendo pues que hoy en día la verdad también ya no se usa tanto a la discriminación entre las mujeres. ¿Al ser mujer crees que te traten menos? No. Al menos en la universidad, no. ¿Crees que por la orientación sexual hacia las personas que no son heterosexuales, hay alguna discriminación? Para mí nunca eso me ha pasado, pero a veces yo sí creo que muchos profesores sí están en contra de eso, pero ese no tiene que ser un tema que se tenga que discutir en la clase, sino es apropiado. Mientras que la otra me dijo que no, que yo no creía en la discriminación de géneros al ella ser mujer o hacia una persona no heterosexual, ya que hoy en día es más sobre quién se esfuerza más, quién da las mejores calificaciones y quién sobresale hacia su docente. No creo que en la universidad exista discriminación por el género. Todo es basado en quién es más inteligente y quién le echa más ganas. Y luego, discriminación sexual, no heterosexual. No creo que hay discriminación contra alguien en su orientación sexual, porque también es igual. El que trabaje más va... No creo que hay discriminación por la orientación sexual de alguien en la universidad. Desde mi punto de vista, yo concuerdo con eso, en que hoy en día en el ámbito escolar es más sobresalir con tus conocimientos. O por lo menos así es en mi facultad. Si el maestro ve que sabes y que puedes usar la lógica y todos tus conocimientos en algún caso hipotético que te llegue a poner poniéndote trabas y que aún así pudiste resolverlo, para él eres una persona que sabe más y es la persona a la que le van a poner más atención, a la que le van a prestar... Se podría decir, no favoritismo, pero que van a usar ese potencial para aprovecharlo. Mientras que si ven que hay alguien que no sabe, que no echa ganas, que de plano está tomando un lugar que no merece, se van a enfocar en tratar de que se salga de la carrera para así poder estar dejando de perder el tiempo con ellos y darle ese lugar a alguien con el que sí podría aprovecharlo mejor o que se lo mereciría. Aún así, yo me imagino que en otras facultades sí puede haber una discriminación de géneros cambiando de carrera. Y pues para eso yo creo que en la universidad debería haber un poco más de foro de discusión, en el que los estudiantes puedan ir y expresarse. Y en los que sí se escuchan, ya que hay muchos estudiantes que se quejan y ponen sus quejas y sugerencias y todo, pero no se hace nada. Entonces el primer paso es que la universidad, el ámbito escolar, empiece a hacer algo al respecto y no nada más que le digan al estudiante, oh, vengan y abren y pues que no se haga nada.